... Doctor Guillermo Sánchez, Presidente del Consejo Deliberante, sesión inaugural, bueno, una reflexión sobre lo que ha sucedido en esta sesión inaugural. Bueno, sí, hoy iniciamos el año legislativo, el año 2023, con las palabras del señor Intendente, la verdad que haciendo un desarrollo de lo que fue el año 2022, de lo que dijo en su discurso inaugural y del cumplimiento de lo manifestado, y de lo que tenemos planificado para el año 2023, la verdad que es una realidad, la cantidad de obra pública, la regulación de las finanzas del municipio, el trabajo mancomunado con la Nación y con la provincia, en el caso que correspondiera, me parece que está claro lo que venimos pregonando desde nuestros inicios. Nosotros estamos trabajando todos los días para que nuestra ciudad, para que nuestro partido, nuestro distrito esté mejor. Siempre dijimos lo mismo, no nos interesa quién gobierna la provincia o la Nación, pero no porque no los querramos o porque no nos corresponda, sino porque la realidad es que estamos preocupados y ocupados para la gente del distrito, está claro. No hay fórmulas mágicas, hay orden, hay honestidad, hay responsabilidad, hay trabajo y la responsabilidad de gobernar para todos, no para los que te eligen. Me parece que el Intendente fue muy claro, quedó realmente claro y concreto cómo va a ser el desarrollo este año 2023, cómo fue el año 2022 y qué es lo que esperamos desde el punto de vista legislativo para un año de muchísimo trabajo y de una doble función en los 20 concejales. ¿Cómo será el desarrollo del año 2023, año electoral, desde el Consejo Deliberante, Guillermo? Yo creo que con un desarrollo de un doble rol, como lo dije en el discurso y como te decía recién, los 20 concejales vamos a tener una situación doble por la función, que es primordial y es la que primero tenemos que priorizar y después por nuestro rol o de candidatos o de militantes o de trabajadores del espacio político que representamos. Ninguno de los 20 va a escaparse de esa función, pero los 20 estoy seguro que vamos a responder como se debe a la función para la que nos eligieron, que es la de representar a los vecinos, a todos y tratar de que desde nuestro lugar la ciudad esté mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!